¿En qué año fue esa Vuelta a Colombia? ¿Quién fue el ganador? Si lo recuerda, que seguramente lo tiene presente. ¿Y qué anécdotas podemos contar de ese momento y por qué carreteras fueron? Me imagino que destapadas. No, 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 ya en el 72 el país estaba bastante pavimentado, ya no se corrían destapado prácticamente. El ganador fue Miguel Zamacá y yo fui, una anécdota es que yo iba a ir a manejarle la moto a Ramón Ollos, que era el comentarista estrella de Caracol en ese momento, faltando como una semana. Ramón, que también andaba en su propia moto y la manejaba él mismo, no llegó a ningún arreglo y entonces yo pasé de ser el motociclista de él a comentar y a manejar yo también la moto que se había conseguido para la oportunidad. Tuve la fortuna de contar con la amistad de los ciclistas que habían sido mis compañeros de selección, porque yo había sido compañero de selección de Cochise Rodríguez, de Miguel Zamacá, de Álvaro Pachón, bueno, de las estrellas del momento y obviamente pues las entrevistas y todo lo que hace la competencia radial, pues yo me vi muy favorecido con ellos. Entonces, aparte también pues venía de estudiar ciclismo, pues entonces también tenía como otra manera de escribir las cosas, otros nuevos conceptos, la gran competencia del RCN, Julio Restia era la estrella del comentario, fue el papá del comentario del ciclismo en Colombia y curiosamente fue el quien cuatro años después me invitó a trabajar en RCN, fue Julio Restia quien me llevó a mí a RCN. Muy bien, ya sabemos por supuesto de los triunfos de Lucho Herrera en la Vuelta a España, ¿cómo fue el llegar allá, el sentir tanta emoción por ser por primera vez? Bueno, quizás ya teníamos lo de Cochise a nivel internacional, pero el evento por etapas pues lo catapultó a Lucho Herrera. Esa experiencia por allá en el 87, ¿cómo fue? Bueno, pues yo había ido ya mucho antes a las carreras grandes, ya había ido en el 74, había ido al Giro d'Italia, en el 73 había ido al Tour de Francia, entonces para mí no fue nada nuevo ir por primera vez al Tour de Francia de 1983 con un equipo colombiano, yo ya había ido a otros eventos en virtud a que ya había fundado Mundo Ciclístico, la revista que yo dirigía y que yo mismo fundé, y entonces gracias a ella ya comencé a viajar a esos grandes eventos. Y cuando fuimos en el 83 por primera vez al Tour de Francia, digamos que para mí no fue una sorpresa la carrera, sino más bien fue un aprendizaje ya ir con una delegación tan grande de radio, transmitir todo el evento todos los días en la manera como comenzamos. Y en el 87 cuando Lucho Herrera gana la Vuelta a España, pues ya es como el resultado del aprendizaje, porque ya Lucho había corrido en el 84 el Tour, en el 85 también, en el 86 igual, y en el 87 digamos que fue la resultante de esos cuatro años inicialmente en el gran ciclismo, esa primera victoria, y al año siguiente Fabio Parra en el podio del Tour de Francia, entonces también ahí quedó demostrado que no estaba tan lejos ganar el Tour de Francia, no sabemos cuántos años nos íbamos a demorar para ganarlo, pero finalmente alguien lo ganó. Así es, y es que Lucho Herrera fue uno de los grandes y un gran referente del ciclismo colombiano. ¿Conserva todavía la amistad con Lucho Herrera? ¿Se ven con regularidad? Yo no sé si todos los periodistas pueden decir lo mismo, yo me aprecio de haber guardado y de tener hoy todavía el aprecio y el respeto de mío hacia ellos y de ellos hacia mí, gracias a haber cultivado una sana amistad, gracias a no haber injuriado, ni calumniado, ni ofendido, ni al deportista, ni al ser humano, ni a su familia, ni a nadie, yo creo que eso me ha granjeado precisamente hoy, el poder decir son mis amigos, nos podemos hablar en cualquier momento, celebramos todavía las tristezas y las alegrías ya de tipo familiar, recordamos con agrado a lo deportivo, pero claro que sí, me enorgullece el ser amigo de los grandes y de los modestos ciclistas colombianos, al igual que a nivel mundial. Así es, de esos pupilos que usted haya tenido en su haber periodístico, ¿quiénes están ya en las grandes ligas del periodismo? Pues bueno, yo creo que en el mundo ciclístico preferencialmente tuvimos a Lizando Rengifo, por ejemplo, que es el hombre que escribe ciclismo en el diario El Tiempo, también a nivel de radio, como usted sabe, en RCN hemos permanecido prácticamente los mismos, ni uno nuevo, ni por fortuna nadie nos ha dejado, entonces digamos que es un círculo bastante cerrado y que no nos permite hablar como de nueva gente, tal vez comenzará a llegar ahora una nueva generación de comentaristas que ojalá puedan seguir la huella y que hemos querido dejar los que hemos integrado a este fabuloso grupo con el cual he trabajado en RCN tanto tiempo. Claro que sí, en estos nuevos tiempos del ciclismo, donde hemos logrado grandes éxitos naturalmente, ¿se ha dejado un poquito la bronca contra los ciclistas, contra el deporte colombiano? Porque siempre hubo bronca hace cerca de 10, 8 años atrás, recuerdo mucho que no se creía mucho en el talento colombiano en el ciclismo y mire, mire lo que nos, qué sorpresa nos ha dado. Sí, todo en la vida va cambiando, Otto, todo, todo. Hoy en día lo que hay es respeto, aprecio, consideración, reconocimiento hacia el ciclismo colombiano en todas sus facetas, en la parte directiva, en la parte de los técnicos, en la parte periodística y pues obviamente en la parte ciclística. Pues es obvio que se tenga un poco de resistencia hacia lo nuevo, hacia lo que llega, como sucedió con el ciclismo colombiano en los años 80, cuando comenzamos a ir ya con bastante volumen, pero eso ha cambiado y ahora ya le digo lo que hay en el exterior hacia nosotros. Muy bien, un reconocimiento también para sus hijos, que aportan mucho de su talento en la revista. Muchas gracias, Otto. Bueno, sí, por fortuna ellos también han querido seguir en el mundo del ciclismo, lo hacen en revistamundociclistico.com, al igual que, bueno, en la televisión Sergio ha incursionado en el canal Wynn, es parte fundamental de los programas que allí estamos haciendo, con Héctor Palau y con Carlos Julio Guzmán, así que, bueno, es un orgullo para mí también compartir con ellos este trabajo que ellos también abrazaron y en el cual espero que puedan haber encontrado una manera decorosa, digna y sana de vivir. Bueno, profesor, pues muchas gracias por estar aquí en el canal OZ Producciones, un pequeño reconocimiento a un grande del periodismo colombiano, lleva tantos años trabajando en RCN, tuvimos la oportunidad de trabajar con él desde 1995 cuando hicieron los campeonatos de ciclismo aquí en Boyacá no más. Boyacá y Bogotá, esos fueron unos campeonatos inolvidables para todos, incluido nuestra empresa, porque jamás se había logrado un nivel, ni se logrará un nivel de sintonía tan alto como el que RCN tuvo en aquella oportunidad, en esos campeonatos mundiales, tanto en el velódromo en Bogotá como en la ruta en Boyacá, y usted hizo parte de eso otro. Así es, profe, muchas gracias, muy gentil por estar con nosotros. Con gusto, gracias, hasta luego. Vale, con gusto. El profesor Héctor Urrego, caballero, con nosotros aquí en las pantallas del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Tony El Zapata Murillo. Hasta la próxima.